Sí, Tamara, muchas gracias. Así es, cuatro años han pasado desde que este obrero encontró lo que luego las investigaciones pertinentes realizaran, concluyeran que era un barco destinado al comercio, un barco mercantil que data del siglo XVIII, 1747. Le voy a presentar ahora a uno de los dos directores de todo este proyecto, que se llama el proyecto ZenCity, Javier García Cano. Muchas gracias por recibirnos. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bueno, reconstruyemos un poco cómo fue el momento ese en el 2008 del hallazgo. ¿Cómo fue? ¿De qué manera se dio? Bueno, el hallazgo fue fortuito. Vos mencionabas un obrero, efectivamente un operador de una pala, de una retroexcavadora. Da en el suelo con un material extraño, duro, y a partir de eso le avisa al director de la obra, Eduardo Merino, y este arquitecto a cargo de la obra se comunica con el gobierno de la ciudad y a partir de allí se dispara el procedimiento que tiene que funcionar en términos legales, en tanto que un resto arqueológico es bien del Estado, de la jurisdicción, pero en este caso estaba dentro de un predio privado con el derecho de uso privado que tienen todos. ¿Y en ese caso que hubo que sacarlo de ese lugar y dejar ese espacio libre o no? ¿Cómo se opera en ese lugar? En ese caso lo que hubo que hacer literalmente fue sentarse a coordinar y a congeniar cómo hacer para cumplir con las normas del arte de la ciencia, en este caso de la arqueología, y por supuesto que nadie tuviera problemas en términos del uso de su propiedad. Y en ese sentido, el trabajo fue un trabajo de arqueología de rescate, donde la primera etapa de la excavación para remover toda la colección, de la cual parte estamos mostrando ahora en la exhibición, se tardaron apenas tres meses, y luego un año más hasta poder remover los restos del barco, el casco en sí mismo, y entonces reenterrarlo para poder asegurar su preservación en largo plazo. ¿Hoy está enterrado nuevamente? Sí, cumple incluso con las recomendaciones de la UNESCO, que en el caso de un bien de mucha dificultad y mucho coste en su conservación, lo que se propone es recrear el estado original en el que se lo encontró, en este caso, por supuesto, enterrado. Los chicos se preguntaban recién en el comienzo de qué manera, o en realidad no, de qué manera, porque hay de muchas maneras, cómo empieza a hablar, de qué nos habla, cómo los objetos empiezan a relacionándolos, contarnos cómo era, por ejemplo, la Buenos Aires desde ese entonces. Es tan así que, digamos, yo probablemente diría que básicamente el objetivo del proyecto es justamente dar cuenta a través de los bienes materiales, de los objetos, cómo era ese momento o ese periodo, tanto para cada objeto como para cada fragmento, como para los lugares. En rigor de verdad podríamos hablar tanto de los constructores navales del norte de España para mediados del siglo XVIII, en tanto este es un barco construido en el Cantábrico, en España, como de la Buenos Aires del siglo XVIII, una a una seres pequeña, de apenas 40.000 habitantes, sin materia prima básica, como por ejemplo la madera, o la piedra, o el hierro, en este caso me refiero a tres situaciones de materiales que estaban a bordo. De hecho, el barco, entre otras cosas, fue vandalizado en su momento por la población, en tanto, evidentemente, un barco varado en el río era una cantera de madera, de una madera más de mucha calidad, con forma, es decir, que la podían reutilizar para vigas, puntales, tinteles, una materia prima que además Buenos Aires, por ejemplo, no tenía. Efectivamente, a Buenos Aires del XVIII hay que imaginarla, previa al virreinato, como una pequeña población en el borde sur, en el margen sur del imperio, que además una población sin productos, es decir, no es una población que está sentada allí porque allí de la tierra se saca tal cosa o se produce tal otra. En realidad es literalmente un enclave para sostener, apoyatura a la navegación, y por eso inclusive la idea de Buenos Aires es inescindible de la idea de puertos, es decir, Buenos Aires no tiene ningún sentido sin el río. Sí, chicos, los escuchamos los dos. Sí, qué tal, preguntarte, bueno, obviamente ya se estudiaba a la Buenos Aires de esa época para el momento del hallazgo de este barco, estamos hablando de 2008. ¿Algún hallazgo, algo que haya sido novedoso para ustedes que hablara de esa época de Buenos Aires? Sí, nosotros por supuesto no sostenemos de ninguna manera que Buenos Aires del XVIII no se estudiara antes del hallazgo casual de este barco, por supuesto. Hay cosas, sí, singulares, por ejemplo, en el caso del cargamento del barco, trae un tipo de cerámica muy peculiar llamada alcarrazas, que es de uso cotidiano en la España del XVIII, es de uso cotidiano en el sentido de la mesa de cualquier casa, no necesariamente de alguna clase social en particular, es una cerámica que está en una de las vitrinas nuestras, que se utiliza para mantener fresca el agua porque tiene cierta porosidad que permite la transpiración y demás. Bueno, esta cerámica era tan común en el siglo XVIII que nadie la estudió, que justamente en el tiempo se perdió y el Museo Nacional de Cerámica, que está en Valencia, en España, justamente su director nos plantea que este caso es un caso prácticamente único, hay un solo sitio arqueológico en el mundo aparte de este que tiene casos de alcarrazas, que es en Cuba. Con lo cual, solo por nombrar un elemento, allí hay una colección dentro de la colección del barco que es absolutamente única a nivel mundial. Más allá de la madera, que podía ser materia prima para un montón de otras cosas, considerando que en este suelo no existía eso, ¿qué otras cosas había que datan de que estamos hablando de un barco comercial, de un barco mercantil? Esas, yo decía, vasijas, no es el nombre correcto, ¿qué tenía adentro? ¿Qué se supone que vendían acá? Bueno, hay muchos indicios que hablan de la condición del mercante. Un buque mercante tiene muchas diferencias con un buque de guerra, que es como el otro gran tipo de barco que existe para el siglo XVIII. En este caso en particular, además, tenemos la evidencia a partir de una importante cantidad de la carga. Si bien también la carga fue vandalizada, obviamente eran finalmente recursos de reutilización en una población carente como la de Buenos Aires del XVIII. Por ejemplo, estos botijos que vos mencionabas como vasijas, son en realidad contenedores para poder transportar todo tipo de mercadería que uno pudiera meter por la boca, pudiera sellar y luego pudiera sacar. El caso típico es el traslado de comida. En nuestro caso tenemos indicios arqueológicos de transporte de aceitunas, de olivas. Nosotros tenemos carozos de aceitunas que fueron retirados de adentro de los botijos. También tenés, por ejemplo, residuos de resina de pino, que es un producto que aquí no se producía, con el cual se sellaba el interior de los contenedores y eso permitía transportar, por ejemplo, vino o aceites. También tenemos residuos de alquitrán, tampoco de producción local, generalmente traídos de afuera, que también implican, digamos, otro dato más sobre la Buenos Aires, que no tenía ciertas mercaderías y que las debía traer para la vida cotidiana. ¿Qué le pasó a ese barco que quedó ahí, estaba enterrado 300 años, pero quedó como anclado en una zona? ¿Qué se puede suponer que le sucedió? Bueno, en términos concretos, nosotros todavía no hemos cerrado nuestras hipótesis de estudio. Hay que pensar que de trabajo de laboratorio llevamos apenas un año y medio. Es decir, porque la gran primera etapa fue excavarlo, retirarlo, volver a enterrarlo, etc. Lo cierto es que tenemos una evidencia muy concreta y es que la quilla del barco está partida. Para que una quilla de un barco de este tamaño, de más o menos 30 metros de largo, se rompa, significa que navegando tuvo que haberse dado un golpe muy, muy duro, en un suelo además muy duro. Si revisan la costa sur del río de la Plata, la costa, digamos, argentina, no hay suelo duro. En cambio, hay roca del lado uruguayo. Nuestra especulación, no cerrada como planteo, planteo, es probablemente este casco se haya dado un golpe muy duro, tal vez en una tormenta, tal vez en la margen uruguaya contra roca. Es la única manera de imaginar que un barco de 30 metros de largo, con su quilla rota, pueda sobrevivir flotando, digamos, unos 60 kilómetros que nos separan al Uruguay hacia Colonia, y que entonces, sin gobierno del buque, un buque sin gobierno es un buque, no pueden decidir a dónde va, probablemente una sudestada lo hubiera podido traer hacia el lado de Buenos Aires. Lo cierto es que el barco está colocado en el suelo como barco varado, no como barco hundido. Sí, Diego. Por las características que nos están dando, estamos hablando de un barco realmente muy importante y de un siniestro importante. ¿No se tenía ninguna noticia de la existencia de este barco o se sabía algo? Y, bueno, de alguna manera, más allá de no saber exactamente el lugar, el hallazgo no fue del todo sorpresivo. No, en todo caso, yo creo que necesito comentarte varias cosas para poner en cuadro tu pregunta, que es muy adecuada. En primer lugar, hay que ser, digamos, concreto, el siglo XVIII para Buenos Aires, si bien tiene registro de movimiento portuario a Danuero, no siempre es preciso. De hecho, es un puerto que en muchos momentos tiene actividad informal, todos lo sabemos. Inclusive esto lleva a que la corona española decida fundación de distintos lugares, control del movimiento del contrabando, etcétera, etcétera. Eso por un lado. Por otro lado, en el caso del hallazgo fue absolutamente fortuito porque efectivamente no hay ningún registro que pudiera prever la existencia en ese lugar de este barco. Sin embargo, lo que sí es cierto es que se sabe que el Río de la Plata es un río que ha tenido una gran cantidad de hundimientos, donde el problema del posicionamiento de esos hundimientos varía muchísimo, inclusive por lo que fue ganarle tierra al río, que finalmente es lo que sucedió con este barco. Apareció en seco cuando originalmente estaba en el agua. Antes de despedirnos de ti, Javier, habrá sido una locura, digo, más allá de todo lo técnico, para alguien que se dedica a esto, haber encontrado eso, es que te quedás soñando un par de semanas, no me digas que no. Sí, lo que me parece por ahí más preciso es lo siguiente, este es el único caso que se ha dado desde la frontera entre Estados Unidos y México hacia el sur en todo el continente, no hay un caso igual. Y me refiero a un barco mercante español de mediados del 18 con gran parte de su cargamento y no un barco militar. En general todo lo que se ha encontrado y excavado tiene que ver con la historia militar y no con la historia del común, que finalmente es lo que cuenta este barco normal que era de los que abastecían al río de la Plata, un río que normalmente no estaba navegado en condiciones militares. Javier, muchísimas gracias por tu tiempo. Nosotros nos quedamos, compañeros, porque vamos a seguir hablando de esto durante este programa, seguiremos descubriendo este hallazgo que recuerden pueden visitar para los que viven en la ciudad de Buenos Aires o los que nos vienen a visitar hasta el 2 de diciembre en el espacio Virrey Liniers.